¡Apaguncura! 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 Bahama, Bahama, Mama But it's almost getting taller She has his daughter And the one I've done is Mary Kay And she's looking high enough And I'll never sell the heart you gave So if you're from somewhere you know Bahama, Bahama, Mama And she's only looking for Bahama Bahama, Bahama, Mama And I'm choosing the light of Bahama Bahama, Bahama, Mama But the beauty starts to tell Bahama Bahama, Bahama, Mama But it's almost getting taller Bahama, Bahama You need help like a story You're dreaming into a honey cave That is really nice to you And every bird is walking by to take But every bird knows what to do Bahama, Bahama, Bahama So if you're swimming in your face Bahama, Bahama Bahama, Bahama, Bahama You need stuff to love at six Bahama, Bahama Bahama, Bahama, Bahama Bahama, Bahama, Bahama Bahama, Bahama, Bahama Para your job is getting down, Bahama But in the city of Texas, what the world is moving free Everybody's working fine And in front of the blues, we're drafting soon We're seeing the feeling of this world Bahama, Bahama, Bahama Tear the fingers as you talk, Bahama Bahá, bahá, bahá Vá en la chau, vas a ir a bahá Vá en la chau, vas a ir, a ver a maíz Comemos, por favor Allá风nia, vá a bahá Baby it's all about it long When thesi oflesia lived Yeah we were When you remember Zion If the beasts of Babylon ¡Gracias! 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 ¿Qué es su nombre? ¡Jaylo! ¡Jaylo! ¿A quién es Jaylo? ¡Jaylo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Philapokan naman natin si Jaylo! ¡All right! ¡Ayan! ¡Yong barkada ni ano to ni Charles! ¡Charles nandito si Jaylo! ¡Guess! ¡Gracias! ¡Gracias! Y a mga nabigay po'n compliments maraming maraming salamat po. Sana'y dumami pa sila. Yung maudi na bilhin maudi kantong agkanta kasi maudi. Para kay Kuya Buhot. O. Kaya adjan ka muna. Dorico. Yan. Dorico. O. Nag isang ko. Dorico. Yes. Asan? Okay. Palakpakan naman po natin si JLo. JLo support. JLo support. JLo support. Support, inay? JLo support. Support with R. JLo support. Yan. May accent po kasi yung support. Bwapong bata. Yan. Ayan. Yes. Antangka do. Sexy pa. Sino nagsabi noon? Sino nagsabi noon? Natikman mo na ba? Natikman mo, sir. Yummy pala. Pera mo na yung romel. Pahira mo muna yung inyong wireless. Yan. Yung mga bata dapat ipakita nyo yung mga talent nyo para makita namin. Malay nyo pagdating ng araw. Magiging future. Our end. Malay natin. Hindi na ako ganyan. Apo. Malabit-malabit na rin eh. Apo. Ay oo. Itong gitarista eh. Pangaking ko. Anong pangalan niya ulit, inay? Mukhang hindi mo kinala. Si JM. Iko talaga o. Nakalimutan ko. Kaanak ang mga deto. Apo. Ayan. Kitang. Agkatangos kami ti Igong. Igong? Igong. Guwapo. Guwapo. Ayan. Anak ni Manilin ito. Ayan. Kasi. Yes. Nung ano. Ayan. Sige habang-habang. Sige. Magkapakapamaman. Pagpento ako. Ah. Ano yun, inay? Kung bakit din ako napadpat dito sa musical. Si Arlene lang yung ano. Singer talaga. Ano na ano. Kasi. Pero. Hanggang mapanawa. Anak. Edikwatak. Maungtang kami. May nakaminalan ni Manilin. Eso. Deta. Nagkakadwa kami. Sige. Tinta palang. Idi. Well. I won't play nat. Amuta. Til tiilaad. Dil. Tikwartami. Edikwatak. Makaya ayat kami. 200 pesos. Di Mahjitmi. Di ba? Yes. Pero malaki na yung 200 doon. Inay. Oo. At syempre. Marami kanong natutunan sa aming banda sa Galina. Ito ba? Así que estamos disciplinando. Y la 1,000 años es un día. Por eso, me hacía así. Por eso. Si me hacía como un señor. Me hecía así. ¡Oh, ok! ¡Ahí! ¡Ahí, símbré. ¡Ahí, símbré! ¡Ahí, símbré. ¡Ahí, símbré. ¡Ahí! ¡Ahí, símbré! 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 ¡Ahí! ¡Ahí, símbré! ¡Ahí, símbré! ¡Ahí! ¡Ahí, símbré! ¡Ahí, símbré! . For the second time around Mr. Jello 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 Vamos a ver. 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 Sino, Vamos a ver. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.